Acá estamos, en la vía que conduce de Cúcuta hacia Bucaramanga. Ya estamos llegando, ya estamos llegando a Bucara. A Bucaramanga, bueno. Bueno, hoy les quiero mostrar cómo fue que enganché esta T-800 accidentada. Se desprendió el troque delantero total. Entonces, amarré la cadena del enganche al chasis. La pasé, enganché, la pasé por fuera del muelle porque los muelles sí quedaron en su puesto. Esa fue la ventaja, ¿no? Los muelles quedaron en su puesto. Entonces, la pasé por acá, la saqué por dentro hacia afuera y la llevé hacia adelante. Y ahí le puse un maderito. Ahí le puse un maderito y el enganche. Mire, se desprendió la barra. La barra transversal. Allá están partidas las uves. La barra transversal. El terminal se partió. Ahí están las uves partidas. Y la amarré igual. Chasis, tren. Abajo el troque. La pasé al muelle. Y la saqué adelante. Pero, ¿qué pasa acá, amigos? ¿Qué pasa acá? Al yo bajarla acá. Subirla acá. ¿Y cruzarla qué? Él ya está haciendo acá un amarrado. Entonces, él no lo va a tener ahí. Él se va a poder correr un poquito para adelante, de pronto para atrás. Pero no más. Y la terminé de asegurar con una cadena de tres octavos. Al tren. La bajé por acá. Y le di vueltas a la viga. La saqué por el lado de allá. Y les muestro que aquí también quedó. Aquí también quedó. Las hojas en su cuesta. Lo que se desprendió fue el troque. Ah, mire cómo quedan acá. Mire cómo queda acá. Claro, él se ve ladeado. ¿Por qué? Creo que vino a torcer el chasis. Aquí quedó un poquito más arriba el enganche. Pero si yo lo hubiera dejado más tensionado acá. Para que él quedara igual aquí que allá. Entonces me hubiera quedado mucho más alto este lado. Por eso lo dejé un poquito más suelto. Para que él no se me levantara tanto. Bueno, acá viene dando a expirar la cadena. De tres octavos sube. Le da la vuelta al chasis y engancha. Eso fue. Aquí conecté manguera de aire. Suministro de aire para liberar frenos. Ve a la manguera. Y a dónde la conecto. Y... Aquí la enrollé. Bueno, otra cosa que les quiero mostrar. Se soltó el eje de mando, el cardán. Se soltó el eje de mando, el cardán. Y lo aseguré con un lazo hacia la cabina. Para que no se vaya a salir. Y lo aseguré con una mona de racha. De esta forma. Le di vueltas al cardán. Lo saqué por encima del puente. Lo saqué acá. Por fuera del chasis hacia arriba. Y enganché la mona. Lo mismo del otro lado. Aquí no le amarré el letrero. De peligro. Porque se caía. Se arrastraba. Y lo enganché de noche. Entonces obstruía las señales luminosas. Lo coloqué acá. Lo coloqué acá. Bueno, amiguitos. Aquí. Desde. La niebla. Por acá a este sector le dicen la niebla. Mire, ya estamos llegando a Ucaramanga. Estamos cerquita. Y esto es el 13. Kilómetro 13 más 277, vean. Acá estamos, señores. Haciéndoles este videíto para ustedes. Dios los bendiga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!